Una nueva semana con todos ustedes y en esta ocasión te vengo a traer una nueva reseña de un perfume que hace no mucho lo adquirí y lo tengo dentro de mi colección y lo vengo probando y lo vengo disfrutando como loco porque realmente no me esperaba una fragancia así. Un aroma totalmente distinto, un aroma totalmente disruptivo, una fragancia que va mucho más allá y nos ofrece una experiencia aromática. Como pocas fragancias, como hoy en el mundo del mercado actual, nos está ofreciendo. Así que en esta ocasión vengo a hablar con respecto a esta fragancia de Víctor & Rolf que es Night Vision en su edición Eau de Parfum. Pero antes de continuar con esta reseña te invito a pasarte a través de mi plataforma online donde vas a conseguir esta fragancia y muchísimas otras más en un formato de Deacon de 5ml para que vos también puedas analizarla, probarla, ver de qué se trata y sobre todo sin ser necesario el hecho de gastarte una fortuna porque estamos delante de una fragancia bastante, bastante cara y sobre todo en el mercado argentino y creo que de esta manera vas a tener la posibilidad de ver de qué se trata y ver sobre todas las cosas si vale la pena el hecho de adquirirla en un formato regular. Te voy a dejar el link acá abajo en la caja de descripciones para que pases y te des una vueltita. Como siempre te digo, tengo los mejores precios del país y eso está más que garantizado. Así que dicho de esto, arrancamos directamente con esta reseña de Night Vision en su edición Eau de Parfum de Víctor & Rolfe. ¿Me acompañas? Y arrancamos esta reseña y te muestro lo que es el pack de este Night Vision en su edición Eau de Parfum de Víctor & Rolfe. Una cajita siguiendo la estética de todas las ediciones de Spice Bomb no ofrece nada nuevo solamente que en este caso tiene acá este color verde justamente de marca en esta ocasión la visión nocturna. Cabe destacar que estamos delante de una presentación de 90 mililitros y esta es una fragancia con concentraciones Eau de Parfum. Así que bueno, después el packaging no tiene mucho más para aportar, bastante estándar o un packaging bastante conocido para muchos de nosotros y sobre todo si tenemos alguna de las ediciones de Spice Bomb. Así que vamos a ver por qué acá se esconde una mega bestia del mundo de la perfumería. Y este es el frasquito de Night Vision de Víctor & Rolfe. Un frasquito que va siguiendo la estética de todas las ediciones también de Spice Bomb con un formato de granada. Así que en este caso viene también con el color verde acá con este cinturoncito. Así que muy bonito, un packaging que ya muchos de nosotros ya lo conocemos. También tiene la trabita de seguridad que se la podemos sacar acá. Así que muy muy bonito, me encantan estos formatos en forma de granada. Y quédese con respecto a esta fragancia Night Vision de Spice Bomb. La verdad que estamos delante de un aroma sumamente complejo, sumamente distinto. Un aroma que nos va a hacer destacar por sobre todas las cosas. Y como te dije al inicio del video, es una fragancia que nos va a generar muchísimo aporte y muchísimo crecimiento para nuestra experiencia olfativa. Cuando lo sprayamos por primera vez, fíjate el spray hermoso que tiene esta fragancia. Lo primero que vamos a sentir es una explosión de las notas cítricas acompañadas por las notas de manzana verde y también acompañada por muchas, muchas especias. Entre las cuales vamos a encontrar las notas de ají, las notas de cardamomo, las notas de cilantro, pimientas, el clavo de olor, la nube moscada, entre muchísimas otras notas más. Obviamente, como bien dice su nombre, estamos delante de una fragancia que se llama Una Bomba de Especias. Y justamente en este caso está muy bien reflejado. Una fragancia que toma un camino totalmente distinto a la versión eau de toilette, la clásica que todos conocemos, porque en este caso es un poquito más luminosa. Una fragancia que lo trae también a un hombre mucho más contemporáneo, a un hombre también mucho más juvenil y no tan formal como la edición eau de toilette clásica. Y a medida que va avanzando la fragancia, empieza a tomar un poco más de protagonismo las notas de lavanda, las notas de menta, las notas de esclarea, el cilantro también. Justamente que le dan un toquecito un poco más fresco y un poco más jabonoso y sobre todo por estas notas de lavanda. Pero una lavanda que está muy bien balanceada, ¿no? Es una lavanda demasiado jabonosa, porque justamente todas las especias y todos los cítricos que tiene esta fragancia hacen balancearla muchísimo mejor. Y sobre todo también en esta parte que tiene las notas de menta, que le da un toque mucho más fresco a la parte media de la fragancia. Y en el fondo de esta fragancia también vamos a encontrar las notas de pistacho, las notas de frutos secos, los ládanos, también los inciensos, las notas balsámicas también. Así que estamos delante de una fragancia sumamente compleja. Hacía muchísimo tiempo que el mundo de la perfumería y el diseñador no nos ofrecía una fragancia distinta, una fragancia tan compleja como esta. Una fragancia que tenga la cantidad de notas que tiene este perfume realmente hace muchísimo tiempo que no lo veía. Justamente lo veía mucho más y sobre todo dentro de la perfumería mucho más vintage, pero en una fragancia nueva que se lanzó en el 2020, no, es la única que existe. Así que eso me hace destacarla muchísimo más y sobre todo por lo lindo, por lo hermoso que huele y por lo compleja que huele esta fragancia. Sin lugar a dudas estamos delante de un aroma que es mucho más divertido, es una fragancia que es quizás hecha para, sobre todo para poder salir de noche, por algo también se llama Night Vision, una fragancia que huele divertida, que huele distinta, una fragancia que nos va a hacer notar y que nos va a hacer resaltar ante el resto, porque te aseguro que no va a haber nadie en el lugar que esté utilizando el mismo perfume que vos. Una fragancia que nos hace destacar y en cuanto a su aroma y en cuanto a su duración y proyección, realmente estamos delante de una fragancia que es una bomba, una bestia. Y la verdad que estoy más que enamorado, más que maravillado con este perfume, porque como les digo, hacía mucho tiempo que la perfumería actual no me ofrecía algo tan potente, tan distinto y tan interesante como esta edición Night Vision de Spice Bomb. Como les dije también, en cuanto a duración y proyección, estamos delante de una bomba, claramente. A mí en mi piel me está durando alrededor de las 8 o 9 horas, con una duración bastante, bastante intensa y con una proyección muy, muy linda y muy potente, que también está dentro de las 5 o 6 horitas, así que estamos delante de uno de estos perfumes como para que, cuando abrimos la puerta del lugar, todo el mundo se entere de que llegamos. Tiene esa vibra también juvenil, divertida y también muy versátil, que lo hace muy amplio en cuanto al rango etario. No es una fragancia como que yo me colocaría, como por ejemplo para ir a una cita romántica, porque huele demasiado chispeante. Es una fragancia que se hace notar mucho y por lo cual yo la utilizaría más para poder salir a bailar, para salir a divertirnos, una noche con amigos, un after office, una noche de bares. Creo que este perfume va excelente y sobre todo por la gran fuerza que tiene y su gran duración y su gran proyección. Creo que lo hacen indicado para ese tipo de eventos. Así que definitivamente estamos delante de una bomba nocturna, una bomba para salir a divertirnos, para salir a bailar y para salir a llamar muchísimo la atención al resto de las narices. En cuanto a su aroma, también es uno de estos perfumes que llama muchísimo la atención y por lo cual también puede llegar a generar cumplidos y no tan cumplidos. Porque es un aroma bastante intenso, bastante potente, bastante complejo que quizás no muchas personas lo puedan llegar a entender. Pero si de algo tenés que estar seguro es que con este perfume no vas a pasar desapercibido. Una fragancia que gusta y tiene sus lados polarizantes, así que creo que tenés que utilizarlo con un poquito de criterio porque puede llegar a ser un poquito abrumador y sobre todo para el resto de las narices. Estamos también delante de una fragancia que la podemos utilizar y sobre todo en ámbitos nocturnos y también en ámbitos un poco más frescos. Es una fragancia demasiado especiada, es una fragancia muy potente, muy intensa, por lo cual en los días de mucho calor puede llegar a ser bastante, bastante abrumadora. Creo que este perfume despliega toda su magia en épocas frías y sobre todo nocturnas. Es acá donde vamos a hacer desastres con este hermosísimo Night Vision de Spice Bomb. Así que la verdad que se los recomiendo muchísimo, me parece que es una fragancia súper destacable, es una fragancia totalmente distinta, es una fragancia que nos aporta algo nuevo y es uno de estos aromas para poder destacar. Una mega bestia escondida detrás de esta bombita, de esta granada, así que la cual lo recomiendo muchísimo para que puedan analizarlo, pero no es un perfume quizás para comprar a ciegas porque quizás a mucha gente no le guste por esta cantidad de especias que tiene esta fragancia, así que por lo cual recomiendo probarla antes para ver si se ajusta a tus gustos aromáticos y a tu personalidad. Así que esta semana realizamos esta maravillosa fragancia que si te animás, no lo dudes. Me parece que es un gran, gran exponente, una fragancia que llama la atención, una fragancia sumamente potente, una mega bestia, una mega bomba del mundo de la perfumería masculina y una fragancia para salir a destacar y a robar todas las narices a tu alrededor. Así que esta semana analizamos esta maravillosa fragancia Spice Bomb Night Vision en su edición Eau de Parfum. Así que bueno gente, esa fue mi reseña de esta semana, espero que te haya gustado y si te gustó por favor no dudes en regalarme tu like o dislike en caso de que no te haya gustado y también te invito a pasarte y seguirme en todas mis redes sociales que te las voy a dejar todas por acá. Cualquier duda, cualquier consulta, como siempre te digo, mándame un DM y charlamos un poquito más. Así que bueno gente, no les quito más tiempo, les mando un beso y un abrazo inmenso, se me cuidan, se me perfuman mucho y disfruten muchísimo de esta fragancia y sobre todo para salir a bailar. Chau. 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 ¡Gracias!